Y dame, dame, dame lo que me robaste Mira que lo pensaste que me iba a hacer mal Y dame, dame, dame lo que prometiste Cuando me toquiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor rico morador Que la cortas por ahí y la dejas por allá Y dame, dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame donde son buenas caricias Dame el canto de mi canción Dame lo mío Solo lo mío Lo rico es lo tuyo Y dame, dame, dame lo que me robaste Mira que lo pensaste que me iba a hacer mejor Dame, dame lo que prometiste Cuando me toquiste tiempo atrás No me puedes arrancar el amor rico morador Y la cortas por ahí y la dejas por allá Dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las cenizas Dame el canto de mi canción Dame lo mío Solo lo mío Porque lo tuyo Porque lo tuyo Porque lo tuyo Ya se murió Dame lo que me robaste Dame el amor de mi corazón Dame los besos, dame las cenizas Dame el canto de mi canción Dame lo mío Y solo lo mío Porque lo tuyo Ya se murió Ya se murió No 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 No